¡Saludos a todos los jóvenes que ven nuestro canal Éxitos para Niños! ¡No olviden suscribirse! La vaca múa Y algo claro quedará La vaca múa La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca múa La más fresca que verás La vaca múa Blanco y negro es su color La vaca múa Y no lo puedes negar La vaca múa La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche La vaca múa 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 La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche